Y que me importa que vivas con otra que te trae dinero Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo Prefiero mendigar, a volver contigo Tu amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado, besos callequeros Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si estas son mujeres de la mala vida Y que me importa que vivas con otra que te trae dinero Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo Prefiero mendigar, a volver contigo Tu amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado, besos callequeros Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si estas son mujeres de la mala vida Tu amor por dinero, es amor malvado Es amor malvado, es amor malvado Y a ti te han comprado, besos callequeros Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si estas son mujeres de la mala vida Y que te han comprado, besos callequeros Y que te han comprado, besos callевos Y que te han comprado, besos callequeros Y que te han comprado, besos callequeros Gracias por ver el video.